Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy vamos a hacer para comer carne de cerdo estofada. Bueno, esto es cabeza de lomo de cerdo, los que me seguís sabéis que la uso bastante para las recetas. La vamos a hacer a la cerveza, de una manera fácil, sencilla y también con pocos ingredientes. Tengo aquí para 4 personas aproximadamente 1,2 kg de cabeza de lomo de cerdo, aparte que es una carne muy barata. Bueno, más ingredientes. Una cucharada de harina convencional. Una cucharada de postre de pimentón agridulce. Medio litro de cerveza. Molenillo de 5 pimientas. Un mortero de ajo y peleje. Ya sabéis que esto, el mortero, suele ser común en la mayoría de los estofados. Si queréis añadirle alguna especie, podéis. Yo lo voy a hacer de una manera básica y va a quedar estupendamente. Luego tenemos por aquí. Una cebolla grande picada fina. Tres hojas de laurel. Un poco de repollo. Repollo picado fino, como si fuera una cebolla. Aproximadamente en cantidad, como si fuera una cebolla. Más o menos, veis, una cantidad, como si fuera una cebolla grande. Y luego tengo aquí champiñones. Estos son portobelo. Los encontráis en cualquier gran superficie. Mirad. Son estupendos, muy tiernos y muy ricos. No son un champiñón convencional de cultivo. Estos también son de cultivo, pero no es el champiñón convencional. Estos se llaman portobelo. Y os he dicho que los encontráis con facilidad. Bueno, ¿qué hacemos lo primero? Bien. Sal y pimienta a la carne. Echarle generoso porque es prácticamente la que va a llevar. Luego al final, si hace falta, se le añadimos un poquito de caldo al guiso, si le hace falta. En vez de agua, ¿eh? Pero bueno, yo creo que con el medio litro de cerveza les puede llegar. Venga, pues sal y pimienta a la carne es lo que va a llevar ya porque luego al sofreírla, pues también la va a soltar y para el sofrito nos llega. Es lo primero que vamos a hacer. Sofreír la carne sola con aceite de oliva, con sal y pimienta. Sabéis que también es una cosa común en los estofados. Por lo menos los que hago yo. A estas recetas que a lo mejor no, pero la mayoría sí. Venga, vamos a ser generosos con la pimienta, ¿eh? En este caso. Esto es molillo de cinco pimientas. Vale, a mí me encanta para cocinar. Bueno, pues venga, nos subimos aquí a una buena olla. Lo podéis hacer en la olla rápida y en 40 minutos lo tenéis listo. Pero bueno, yo lo voy a hacer en una olla convencional y me va a llevar aproximadamente, pues eso, entre una cosa y otra, una hora y cuarto, una hora y veinte, como mucho. Bueno, venga, calentamos. Bueno, esto está caliente ya. Ya empieza el aceite a oler aceituna. Listo. No echéis toda la carne de una vez porque se enfría el aceite, se enfría la olla y en vez de sofreír, se va a cocer y empieza a salir espuma. Entonces, si es necesario, hacerlo de dos o tres veces. Lo vamos a sellar y lo vamos a volar. No lo vamos a terminar, ¿eh? Yo lo voy a hacer de dos veces. Pero con esto creo que tengo bastante. Venga, de dos veces. Mirad, esto lo estoy haciendo a fuego vivo, ¿eh? Los trozos los he cortado grandes porque si no luego se deshace y se quedan nada. Trozos más bien grandes. Entonces, este es el punto que le buscamos, ¿eh? Simplemente un poquito dorado y que quede sellado por todas partes. Venga, pues ya sacamos esta tanda y continuamos con la siguiente. Y con esto ya este paso lo terminamos. Fácil, ¿eh? No tiene complicación. Es simplemente con esto. Hombre, el que sabe hacer un guiso, pues de esto le va a dar igual porque ya sabe hacerlo. Pero bueno, para que empiece o está empezando o quiera aprender. Venga, seguimos. Mirad que carne más estupenda esta de cabeza de lomo de cerdo, ¿eh? Yo la recomiendo siempre porque es buena, bonita y barata. Venga, venga. Seguimos. ¿Ves? Se hace primero poca cantidad, no se enfía el aceite y se hace en un momento. De acuerdo, esto está. Venga, esto fuera. Ya le vamos a bajar aquí un pelín de fuego. Vamos a poner aquí al 7. ¿Qué hacemos a continuación? Aquí ya con todo el sabor. Y ya la sal que ha soltado esto. Siguiente paso. Salteamos los champiñones solos. De momento, solos. Venga, para adentro. Y le pegamos aquí un golpe. Ahora, a partir de ahora ya, nada de momento. Cero sal. Luego, al final, después de echar la cerveza, probáis. Que veis que está bien, lo dejáis. Si no, tiempo añadible tenemos. De momento, nada. Venga, salteamos. Bueno, mirad el color tan estupendo que cogen estos champiñones, ¿eh? Estupendo. Mirad, es un espectáculo, la verdad. Y el sabor que tiene, no tiene nada que ver. Bueno, pues ahora, ¿qué hacemos? Ya aquí a continuación echamos. El repollo. La cebolla. Y el laurel. Venga, para adentro. Ya le hemos pegado aquí un golpe bueno a los champiñones. Y seguidamente, ya nos ponemos con el siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner esto al dente. Vale. Esto lo tenemos. Ya está. La cebolla le ha dado dos minutos, ¿eh? Está dando vueltitas. Ya está dorándose la cebolla. Venga, pues ahora devolvemos la carne aquí al sofrito. ¿Qué echamos aquí también? Ahora a continuación, el mortero de aceite de gil. Y vamos a dar aquí un riego en un par de minutitos. Transcurridos los dos minutos, ya tenemos el ajito y el perejil integrado y cocinado. Bueno. Siguiente paso. Pimentón. Los polvoreamos por encima de la carne. Y le damos aquí unos segunditos, ¿eh? Solo unos segunditos que el pimentón se nos fría. Se nos cocine. Ya viene el olor este rico al pimentón frito. Delicioso. Y esto ya va cogiendo aquí un color y un sabor fantástico. Bueno. Mirad ya. Cómo tenemos ya el guiso este. Mirad. Qué delicia. Cómo nos vamos a poner hoy, ¿eh? Vale. Venga. Seguimos. ¿Cuál es el siguiente paso? Muy fácil. Ya le echamos la cerveza. Medio litro. esperamos unos instantes eso sí a que se evapore el alcohol pues bien transcurridos aquí varios minutos ya esto ha dejado de ver el alcohol venga es nada fácil tapamos le bajamos el fuego al 3 y lo vamos a dejar guisando durante una hora hasta que la carne se nos ponga tierna si a medida que avanza la cocción veis que se está quedando demasiado seco le añadís un poquito de caldo de verduras o caldo de carne como queráis pero yo creo que con el medio litro de cerveza le puede llegar venga pues esperarme mirad esto ya está listo al final ha estado esto pues hora y media y está tierno tierno que voy a hacer ahora voy a espesar la salsa le echamos un poquito de harina por encima y le tenemos listos para comer dejarlos reposar un poquito no será terminar y comer lo dejamos después diez minutitos que se siente y ya servimos el plato venga esperarme pues ya está lo tenía aquí un poquito cinco minutos y lo dejado aquí reposando otro poquito mirar el guisoteo este como te da como está en mirar qué cosa más estupenda tenemos aquí para comer yo he hecho unas patatas fritas pero lo podéis acompañar de lo que queráis bueno venga servimos un plato vamos allá mirar este guiso fantástico que tenemos aquí mira bueno cómo nos vamos a poner cómo nos vamos a poner pues ya lo tenemos aquí el guiso pues guiso de cabeza de lomo de cerdo con champiñones espero que os guste que aproveche a disfrutar y y y y y y y Gracias por ver el video.